La Morocha La Morocha Argentina, la que no siente pesares y alegre pasa las vidas con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para sus dueños. Yo soy la Morocha, la más agraciada, la más renovada de esta población. Soy la real paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, muy de madrugada. Voy al camarín del señor Contreras. Eh, diga, diga. Adelante. Buenas noches. ¿Eh? ¿Qué haces vos aquí? Papá, perdóneme, pero... Tengo que hablarle. ¿Cómo te atreves a venir a este sitio? ¿Quién te ha contado? Aunque usted me lo ocultó siempre y aunque no usa su verdadero nombre, yo sabía cuál era su trabajo, papá. Y no me avergüenza, siento orgullo de ser su hijo. Yo también tengo alma de artista y quiero trabajar en el teatro. ¿Estás loco? ¿Vos estás estudiando? ¿Vas a entrar a la universidad? No quiero estudiar más. Tengo voz y entusiasmo por el canto. Estoy harto de vivir encerrado en un colegio. Papá, no me impida que siga mi vocación. Si mamá viviera, estoy seguro que apoyaría mis deseos. Pero vos llevas un apellido respetable. Usted también lo llevaba y dejó todo por seguir esta vida. Es que yo siempre he sido un loco. Un loco no, le gustaba el arte. Si le llamás arte a esto, ¿qué hago yo? Decime, ¿oíste todo? Todo. ¿El monólogo también? Todo, no le digo. Pero contésteme, me va a dejar dedicarme al canto, papá. Será tan bueno. En fin, si ese es tu gusto. ¿Y qué pensás cantar? ¿Ópera? No, tangos. ¿Eh? ¿Tangos? ¿Estás ciflado? ¿Por qué? ¿Te pensás ganar a la vida cantando tangos? Pero si ese no lo canta nadie. Ahora no. Tienes razón, papá. Pero yo siento que algún día cantar tangos... ...será un arte que dará gloria y dinero. Yo sé que costará mucho sacrificio sin ponerlo. Pero cuando buenos músicos y lectristas lo tomen con entusiasmo... ...cuando verdaderos artistas lo interpreten... ...el tango argentino será famoso en todo el mundo. ...para hacer el tango, mon dieu. ¿Te has quedado serio? ¿Por eso? No. Somos demasiado amigos. Estoy observando la maniobra de aquel gigoló que la va de argentino. Se está trabajando la vieja condesa. ¿Qué es lo malo que ha traído el tango, es? Como el argentino está de moda... ...no hay sinvergüenza de pelo envecturado en París... ...que no diga que ha nacido en Buenos Aires. Pero mientras yo pueda, no van a desacreditar. Miralo. Ahí le invita a bailar. Perdón, monsieur. ¿Volez vous dancer, madame? Oh, avec que le dire, monsieur. ¿Vos dancé el tango? ¿Vos êtes argentino? Sí, señora. Soy argentino nacido en la misma avenida Mayo. Oh, como me parlo bien, argentino. Y yo falo muy bien, argentino. Y eso que yo saí de Argentina cuando era pequeño. ¿Vamos danzar? ¡Avec plézir! Perdón, madame la contez. ¿Vos aime el tango? Yo adoro el tango, señor Contreras. Bien, yo prevenco. Si me sirá y danse para el tango. Si me sirá, me sirá, me sirá, me sirá, me sirá, me sirá, me sirá. Perdón, caballero. ¿Con qué direita que el señor dice que yo no soy argentino? Porque el señor es portugués, está en modo de respirar. Pues sé que sabiendo que yo nací en la propia calle Corrientes, ovió? No me faça rir. Un señor nacido coimbra. Bueno, c'est fini. Argentino o no argentino, il me plaé, et je vais danser. Me regardesame, si elle est conde. Se ve que estás acostumbrada. ¿Has visto? Mañana esta mujer hablará mal de la Argentina. Y son ellas las que alientan a estos pillos. ¿Ahora viene mi número, papá? Sí, mi hija. Después de este tango. ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde va a estar? En la mesa con esa familia argentina que viene todas las noches. No sé qué tienen con él. Siempre lo invitan a la mesa. ¿Qué tienen? Que la muchacha está loca por él. Y es huérfana y millonaria. Le aseguro que mis tíos ya están desesperados. Los traigo a la fuerza todas las noches. Se lo agradezco por el tango. Pero el tango nunca te ha gustado en Buenos Aires, Raquel. Sí, pero ahora vivimos en París hace años y siento nostalgia. ¿Será el tango lo que te atrae o...? Puedes continuar. O el que canta, ¿no? Señorita Raquel. Usted creerá que soy atrevida, pero después de la guerra las mujeres hemos cambiado. Somos más francas, más independientes. Decimos todo lo que sentimos. No me atrevo a creer que usted sienta por mí lo que dice. ¿Por qué lo voy a negar? Usted me es muy simpático. Raquel, por Dios. Esta muchacha es muy voluntariosa. Terrible, terrible. Ya ve que le soy franca. Ahora, séalo usted también conmigo. ¿Qué es para usted aquella muchacha? Nada. Una compañera de trabajo. ¿Me lo jura? Palabra de honor. Gracias. ¿Vamos a bailar? Ya termina el tango. Ahora va a cantar Elisa. Mi hijita, no hagas caso. Tené valor. El ame se me sigue. Yo lo hago de vos presentes. La selva de chantos argentinos, Elisa Quintana. Danse de tango. La voilà. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo. Y por eso me encurrelo, olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado. Todo triste y abandonado. Me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campañando tu retrato, pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero, todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, me hace sus cuerdas vibrar. Si la lámpara del cuarto, también tu ausencia se ha sentido, porque su luz no ha querido, mi noche triste alumbra. La guitarra en el ropero, también tu ausencia se ha sentido, porque su luz no ha querido, que su luz no ha querido, que su luz no ha querido. Le tengo que pedir una cosa, Raúl. Lo que quiera. ¿Por qué no viene a visitarnos a casa? Vivimos en Letual. ¿Pero sus tíos? Mis tíos, qué importas, en lo que yo quiero. Te esperamos a comer mañana, ¿eh? Yo encantado, Raquel. Muchas gracias. Señor Contreras. ¿Qué pasa? ¿Usted encuentra bien lo que está haciendo Raúl? ¿Y qué hace Raúl? Hablar y bailar toda la noche con esa mujer. ¿Y eso qué tiene? Es una amiga. Más que amiga. La gente de la casa ya está murmurando. Usted debí impedírselo. ¿Yo? ¿Por qué? Esa muchacha es un buen partido, está enamorada de Raúl. Y si se casa es una suerte para él. Tienes razón. Elisa, oíme. La voy a dejar un momento porque tengo que cantar. ¿Qué tango le gusta? Ya le he confesado bailando que el tango no me interesa. Cuando seamos más amigos, le voy a prohibir hasta que cante. Es como si me prohibiera respirar. Hasta luego. Permiso. Más, mías y mías, le chanteur Raúl Contreras en la dernière tango arriba de Argentina. ¡Aplausos! ¡Aplausos!